Miren, ahí viene mi niño, viene con mi suegra para la misa mayor Y yo me espero en la plaza, porque cuando pasa me da un saludo cautivador Miren, ahí viene mi niño, viene con mi suegra para la misa mayor Y yo me espero en la plaza, porque cuando pasa me da un saludo cautivador Mi suegra que no me quiere, no me saluda, pero yo sé que ella lo hace por testaruda Nega, dimele a la suegra que a mí no me importa un saludo jamás Dile, para ver si afloja, que si más se enoja tú me quieres más Miren, ahí viene mi niño, viene con mi suegra para la misa mayor Y yo me espero en la plaza, porque cuando pasa me da un saludo cautivador Miren, ahí viene mi niño, viene con mi suegra para la misa mayor Y yo me espero en la plaza, porque cuando pasa me da un saludo cautivador Mi suegra que no me quiere, no me saluda, pero yo sé que ella lo hace por testaruda Nega, dimele a la suegra que a mí no me importa un saludo jamás Dile, para ver si afloja, que si más se enoja tú me quieres más Mi suegra que no me quiere, no me saluda, pero yo sé que ella lo hace por testaruda Nega, dimele a la suegra que a mí no me importa un saludo jamás Dile, para ver si afloja, que si más se enoja tú me quieres más Nega, dimele a la suegra que a mí no me importa un saludo jamás Dile, para ver si afloja, que si más se enoja tú me quieres más Nega, dimele a la suegra que a mí no me importa un saludo jamás Dile, para ver si afloja, que si más se enoja tú me quieres más